De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Contento, contento, alegre, alegre de nuevo Ya está usted Bueno, dejemos eso al lado por un minutito Primero, bendecido día Bendecido tarde Bendecido noche Bendecido amanecer Bendecido vida completa Día completo Nosotros nos separamos que mañana Que tarde, que atardecer Que amanecer Pero el día es uno Y el día completo está bendecido Porque tú y yo le dijimos al Señor en la mañana Señor, todo tuyo Señor, todo tuyo Aquí estoy para hacer tu voluntad Acompáñame Juntito vamos a enfrentar el día Y listo pues Qué maravilla ¿Los ha hecho? Sí, que a veces Bueno, pero ojo Si lo hacemos Tenemos que aceptar Lo que nos diga Y no decirle No, Señor Esto no Esto sí, sí, claro Eso me conviene Te hago caso No, esto no No, no, no Que yo tengo que ayudar Que yo tengo que servir No, Señor A mí que me vengan a ayudar Tenemos que tener ojo Pero agradecidos con el Señor Y agradecidos con este Padre Víctor Manuel Que le dio tiempo al Señor Para que Para que Pudiera hacer este librito Y mucho, mucho más que tiene De ayuda espiritual Y mira hoy día Esta oración preciosa Que dice Ven Espíritu Santo Tú eres la fuente de la vida Y de la alegría Cuando logras entrar en mi corazón Ese corazón se llena de vida y de gozo Eres capaz de gritar y bailar de alegría Dame tu luz, Espíritu Santo Para que vuelva a descubrirte Mi corazón es pobre y se cierra Pero yo sé que tu amor es poderoso Aquí estoy Como pequeña criatura débil y delimitada Por eso sé que con tu amor Soy fuerte Ven Espíritu Y triunfa con tu amor en mi vida Amén Ven y triunfa con tu amor en mi vida Tú eres la fuente de la vida Y de la alegría De la alegría esperanzadora Hermano, hermano querido Pidámosle No nos cansemos Si yo soy amargada Que tengo siempre bajoneado Siempre mirando nada Me resultan todos esfuerzos Que te reen Que mi vida Que terrible ¿Dónde está la esperanza en el Señor? ¿Dónde está la confianza en el Señor? ¿Eres así porque has confiado en ti solamente? ¿Por qué crees que tú solo lo vas a solucionar todo? Deja un ratito al Señor Dale un pedacito chiquitito que sea al Señor Y vas a ver como poquito a poco Tu carita va a ir cambiando Va a ser una sonrisa de verdad de adentro Tus palabras ya van a ser de optimismo No de pesimismo Tus palabras van a ser de unión No de violencia ¿Y cómo lo hacemos? Con esta palabra Con esta palabra que me llena Con esta palabra que me ilumina Con esta palabra que se va sembrando En tu corazón y en mi corazón Y veamos hoy día ¿Qué nos dice nuestro querido Marcos? Estábamos viendo, dijimos ayer Analizando la parábola del sembrador Veamos lo que nos toca hoy día Lo sembrado en terreno pedregoso Se parece a aquellos que Al oír el mensaje Lo reciben enseguida Con alegría Pero no tiene raíz en sí misma Son inconstantes Y al llegar el sufrimiento O la persecución A causa del mensaje Sucumben Palabra del Señor Palabra de amor Lo sembrado en terreno pedregoso Así que está con piedra ¿No es cierto? Bueno Es como cuando uno se entusiasma Esos animalitos Entusiasma ¡Ay! Fui a un retiro ¡Qué lindo! ¡Ay, señor! ¡Abro precioso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ojo! Y me quedo ahí Ya, mientras estoy bien ¡Oh, perfecto! Pero al primer problema La primera dificultad Dice Hasta ahí llega Se le olvidó la palabra Porque como estaba entre piedras Estaba entre problemitas Ahí No alcanzó a echar raíces Así que Tratemos, hermano Hermano Querido sacar Todas esas piedras que tengo Que no permiten Que esa palabra Que he recibido Con alegría Que tú estás recibiendo el día Con tanta alegría No se quede ahí Al primer inconveniente Como esa casa Que no está En la roca Que es Cristo Sino que en la arena Que es el mundo Así que digámosle, Señor Ayúdame Que esa palabra tuya Entre Y que nada Ni nadie Me la saque De mi corazón Confío En que tú Vas a lograrlo Juntos Vamos, Señor Que se puede contigo Nada es imposible Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que él me pide Si hiciera lo que él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor Mi señor No quiero construir No quiero construir Mi casa sobre la arena Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor 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 Si hiciera lo que él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Señor Mi señor Amén. Amén.